En este ingreso para Racing, Saldaña no pudo, había ganado Capria, allí estaba despejando el jugador Medero, otra vez el zurdo Capria, Saldaña que no puede, Chunta era el que viene presionando, sigue Capria. Estaba Caco Costas. Delgado que quiere el piojo, Capria. No se la vio entrar la pelota, que bien hizo la pausa López esperando la forma de habilitar sobre la derecha, la pelota que queda allí, pica y le pega así, como se va levantando Capria. Este es el contraataque, López se frenó después de haber picado, no alcanzan del otro lado, pero sí Capria, que lo deja parado Navarro Montoya, la velocidad que tomó la pelota, la potencia con que le pegó Capria. Usted sabe, Enrique, con respecto a esa jugada, que Marzolini quiere, que Soñora y Macalister vayan. Lucha Capria, viene Pompei, cierra Soñora, Capria que le entró mal a esa pelota, posición adelantada. El piojo, este señoras y señores, es Capria, quiere liquidar el partido. Aquí la pelota bien puesta para la posibilidad de Delgado, que con zurda levanta. El piojo para Paciuto, Capria, Maradona, Quiroz se interpuso, ahora junta Capria, se agranda el mago Capria. Este es el TT, Quiroz que intenta otra vez para la academia, Capria. La pide Capria, la tiene Capria, junta que lo barra. Este es el piojo López, nadie de... ¡Que salga Coco del pan! La pelota, por eso se viene el piojo, señoras y señores, Capria. Capria, Fabri. Maradona, Capria. Capria. Posición adelantada de López, Dios con el área, Maradona no puede. Este es Capria, no le den espacio que le entra muy bien. Capria, golazo. ¡Gol! Capria. Con solidar. Por el mismo lugar, Clássina había arrancado en la derecha, lo dejaron a Capria. Marciano parece que sabía lo que podía pasar porque les anticipaba. No lo dejen libre, no le den espacio, le dieron espacio. López. López, aquí está Capria, la quiere de Vicente. Este es de Vicente. arranca De Vicente, Medeiro lo tapa sigue De Vicente, otra vez el viejo López de lujo para De Vicente, sale el mono viene Capria y es el gol del Mago ¡Gol! dan todos los colores que buena la jugada porque arrancó la derecha, terminó en la izquierda Capria con el arco limpio puede cabecear después del taco de López para la llegada de Vicente De Vicente la toca con zurda justo ante la salida de Navarro El piojo López, De Vicente es el único que pisa el área, mientras tanto la pelota la tiene Capria Reynoso Capria, Reynoso Costas, señoras y señores Capria creo que pelota le puso el piojo el piojo aquí está Capria de Vicente Capria el santo de Martínez ¿crees que vieron? sí, clarísimo sí, pero dio la ley de ventana Capria se iba Paciuto que se despertó Capria Chacoma Chacoma gol del piojo la estaba dejando llegado de Vicente Adriano hemos pasado los 30 minutos Chacoma Paciuto Zeradona Costas Costas con el mago Capria Macalester viene a marcarlo Quería Capria el piojo salió de la posición adelantada de Vicente bien acompañado Galván el piojo Capria Capria sigue Capria Demira González este es Capria arranca Capria Capria no me diga que va a ser el semplio gol piojo si no lo hace querido Capria gol Capria gol Capria gol Navarro Montoya Locada Bombarius ... ... ... ... Gracias por ver el video.